Me voy enamorando, me voy, me voy enamorando Apenas nos vimos, sé que nos sentimos brutal Y a mí me tiene mal Y tú sonreías, seguro sabías Lo que a los dos nos iba a pasar Esta es mi forma de decirte hoy Que donde tú me pidas voy Hay un lugar tan especial Donde yo contigo quisiera estar Ese lugar tan especial Donde si quieres nos besamos Y me voy enamorando, me voy enamorando Ay, yo me voy enamorando Ay, yo me voy enamorando Yo me voy enamorando Brutal, brutal, tú me pareces genial Que tiene un sueño, un movimiento demasiado animal Tú me provoca un sentimiento de carácter sensual Tú eres una señorita original Tú me tienes atrapado Como un loco enamorado Mami, ve regálame algún cariñito Tú ves que me tienes adicto a tu piel Me voy, me voy enamorando Ay, yo me voy enamorando Uh, 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 uh